Hola que tal, a continuación vamos a ver el caso de aplicando el método de interés compuesto suponiendo que un empleado hace, está ahorrando 4000 pesos en el año 1 y que al cabo del séptimo año va a obtener una suma diferente para lo cual, para hacer los cálculos necesarios necesitamos los siguientes datos necesitamos el valor en el presente que en este caso es 4000 pesos y el interés, que en este caso la tasa de interés corresponde al 12% y el número de periodos, como bien se los mencioné son 7 periodos y bueno, más que nada vamos a proceder a realizar las operaciones necesarias bueno, en el año 1 el empleado ahorra su bono de producción de 4000 pesos este lo va a ahorrar a una tasa de interés del 12% por lo tanto en el primer año habrá ganado 480 pesos nuestro monto compuesto va a ascender a 4480 pesos una vez que pasamos al segundo año, ya no vamos a comenzar con la cantidad con la que inició originalmente, 4000 pesos sino que ya nos vamos sobre la cantidad del monto compuesto 4480 pesos a esta le volvemos a sacar su 12% respectivamente lo cual nos va a dar un interés de 537.6 ahora bien, el monto compuesto se va a componer de nuestro de nuestro bono de ahorro con el monto compuesto del primer año más el nuevo interés esto nos va a dar la suma de 5017.60 pesos este procedimiento lo vamos a repetir para todos los siguientes años como nos podemos dar cuenta, este 5017 es con el que empieza en el tercer año le sacamos el 12% y nos da la suma de 602 una vez que sumamos ese 602 más el 5017 tenemos esta suma de 5619.71 pesos este procedimiento como se los dije se va a repetir para cada uno de los años hasta llegar al séptimo año que es cuando el empleado va a hacer su retiro ya con los impuestos generados por lo tanto aquí la suma nos está dando 8.842.73 pesos la fórmula para el interés compuesto nos dice que es el futuro es igual al presente por uno más el interés esto elevado a la n la n pues es los periodos en este caso son 7 periodos nos posicionamos aquí vemos la respectiva fórmula que va a ser 4000 por y la potencia de 1 más .12 nos da 1.12 a las 7 esto nos da el mismo resultado podemos ver que es el mismo resultado ahora bien vamos a ver el diagrama de flujo de efectivo donde el empleado en el momento 0 es decir en el presente hace hace una salida de 4000 pesos a su institución bancaria esto se representa con un signo de menos y en un diagrama de flujo una flecha hacia abajo significa que estamos ante una salida de efectivo al cabo de 7 años el empleado habrá generado 8.842.73 pesos cabe mencionar que esto es de un interés compuesto a una tasa de interés compuesto el interés fue a 12% y aquí podemos ver la ganancia y para el caso de una entrada de efectivo pues se simboliza con una flecha hacia arriba y el signo positivo básicamente estas son las operaciones que se realizaron para hallar la cantidad final a partir de una cantidad inicial de 4000 pesos a una tasa de interés del 12% tomando en cuenta que esto es un interés compuesto y no interés simple por lo que el empleado obtiene mayores ganancias bueno espero que les haya sido de ayuda cualquier comentario dejarlo y lo analizamos nos vemos gracias